Era de hermosa y cuerco una flor, pepa bandera de Puerto Real. Vaya Canela cantando y vaya bailando que ángel que es sal. Andalucía se puso de pie y las campanas se echó a repicar. Y por Triana y Sevilla corrió esta coplilla de acá para allá. A pepa, pepa, a pepa, pa, a pepa, pa, a pepa, pa, 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 pa. Pepa, no me des tormento, pepa, no me hagas sufrir, pepa, vivo de tu aliento, pepa, y muero por ti. Pepa, no me des tormento, pepa, no me hagas sufrir, pepa, vivo de tu aliento, pepa, y muero por ti. Si tú le quisieras, podría tener un cera y anillo de plata y coral. Y nada más pedirlo te habría de poner un trono en la tierra y un barco en el mar. Pepa, bandera se puso a querer y en su ceguera dejó de bailar. Vaya serrana sintiendo, ninguna queriendo la pudo ganar. Y los mosquitos de Huelva y Jerez y los gitanos de Loja y Granar le van de noche llamando las calles rondando con este cantar. A pepa, pepa, a pepa, pa, a pepa, pa, a pepa, pa, a pepa, pa. Pepa, no te des tormento, pepa, déjalo correr, pepa, que se lleve el viento, pepa, ese mal querer, pepa. No te des tormento, pepa, déjalo correr, pepa, que se lleve el viento, pepa, ese mal querer. Pepa, no te des tormento, pepa, déjalo correr, pepa, que se lleve el viento, pepa, ese mal querer.